Antes de llegar a Tarapoto, seguimos al río para visitar Chasuta. La producción agrícola es fundamental para la economía de la región, y la salud del agua determina la calidad del cacao, producto emblemático de San Martín. La cooperativa Allíma Cacao, antes de ser cooperativa, ha sido asociación de productores. Ahora, en el año 2022, tenemos más de 393 socios, una producción de más de 800 toneladas en más de 1.000 hectáreas productivas de cacao al canto del río Guayaga, lo cual asegura los alimentos de los socios, de los productores y de los pobladores al canto del margen de este río. Tenemos socios toda la margen del río Guayaga, la cual también es un regulador climático, brindándonos las neblinas en las madrugadas y las mañanas. Dentro de las zonas productoras de los socios, hay zonas de protección. Tenemos producción con todo lo que es agroforestería, porque el sistema de producción orgánico nos pide tener bosques, y estos bosques van a asegurar la cantidad y calidad del agua, y en este caso son todos los tribunos del río Guayaga. En el puerto de Chasuta, encontramos a Juana Bartra del Castillo, artista y escritora, fundadora y promotora del Centro Cultural Uasichal. Este río Guayaga que estamos viviendo acá, para mí es mi vida, porque he nacido en este pueblo y desde muy pequeña yo me he acercado a él. He aprendido a nadar a los tres años en el Guayaga, pero a los doce años tuve que salir de mi pueblo por temas de estudios. Pero después volví acá como misionera católica, para propagandizar el Evangelio. Y acá descubrimos algo muy interesante que es la cerámica. La cerámica como un patrimonio ancestral, ¿no? Entonces vimos que se estaba perdiendo una expresión cultural profunda, milenaria. Entonces, nosotras propusimos hacer un centro cultural para rescate de esos valores que ya también con la globalización se estaba perdiendo. El centro cultural Uasichal tiene tres aspectos importantes. La primera sala, donde cogemos cerámica, urnas funerarias antiguas. Y la segunda sala, una colección de la cerámica tradicional. La tercera sala es donde trabajan, elaboran la cerámica artesanal hecha a mano por la Asociación de Ceramistas de Chasuta. Chasuta se encuentra al margen de la izquierda del río Guayaga. Según las artesanas, incluye en sus decoraciones, por ejemplo, las curvas, las olas de río. Representan más o menos la iconografía. Siempre las artesanas pintan o decoran la parte, según esta ola, representa como si que cuando hay olas grandes se va haciéndose como cerros, ¿no? Y de esta manera que toda la representación que hacen las artesanas inspiran de la naturaleza que hoy en día podemos ver en esta colección de la cerámica tradicional. Chasuta está manteniendo una identidad cultural que hace que poco a poco se identifique como un pueblo ribereño. Antiguamente el río servía para conectar a los pueblos, para llevar diferentes mercancías. Chasuta llevaba cerámica, sal, piedras de afilar, coco y muchas cosas que se llevaban de aquí. El chasutino siempre ha recorrido al río como parte de un recurso, tanto para su alimentación como para su transporte. Y la cerámica ha recogido todo eso dentro de su expresión cultural. El río es una gran autopista, es un gran lugar donde se intercambian muchas cosas, se intercambian muchos saberes. Tanto se aprenden como se enseñan también. ¡Gracias! 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 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.